Y tenemos a Lisa Galván y José Díaz, representantes de Pinnacle Staffing, con importante información acerca de empleos diversos y sobre todo bien pagados en el área de Kansas City. Hola, soy Lisa Galván y represento a Pinnacle Staffing. Somos una compañía que ayuda a la comunidad latina a conseguir un empleo digno y bien pagado. Tenemos dos años de fundados. Para nosotros es muy importante el servicio al cliente y a nuestros empleados. Y tenemos una variedad de posiciones para elegir. Tenemos posiciones en construcción, limpieza en general, mantenimiento y hotelería. En el departamento de hotelería estamos buscando gente para trabajar en housekeeping, como banquetes, lavandería, cocineros, preparadores de cocina. Para más información pueden comunicarse al 913-353-5577. Estamos muy orgullosos de trabajar para Pinnacle Staffing y queremos invitarlos a que venga a meter una aplicación en alguna de nuestras dos locaciones. Tenemos una ubicada en Oleta y una en Kansas City. Puede aplicar en la dirección que aparece en pantalla.